En Engéntate te contamos qué modelo hizo volar a sus fans con una sesión de fotos. La modelo Sharam Diniz compartió con sus fans una sensual sesión de fotos en una cama. La angoleño portuguesa, quien ha desfilado para Victoria's Secret, se dejó llevar al ritmo de la música para este trabajo. Hobbs y Shaw, rivales en la saga Rápido y Furioso, tendrán que unir fuerzas para enfrentar a un hombre que, con ayuda de la tecnología, supera las habilidades de ambos. Esto es lo que se puede ver en el primer adelanto de Hobbs y Shaw, que se estrenó este viernes. Netflix está de manteles largos, pues debido a su éxito Diablero y Sexy Education, tendrán nuevas temporadas. ¿Qué nuevas aventuras podremos ver en estas series? Tras tres años de ausencia de la escena musical, Jair lanzó este viernes el video del tema Entre Nosotros Dos, en el que deja de lado la balada e incursión en ritmos más bailables. Se nota desde lejos que quieres bailar, cerquita de mi cuerpo tú quieres sudar. ¿Quién necesita de permiso?